¿Qué les voy a decir? Agradecida con todos, agradecida con Radio Monumental, agradecida con los muchachos. Agradecida con los muchachos que se vinieron a trabajar conmigo, agradecida con Miguel, que ha estado muchísimos años conmigo allá del lado de los controles en Radio Monumental, a los patrocinadores, yo siempre los menciono porque para hacer estas cosas se necesita patrocinio, porque ya les expliqué el tema de los salarios, el tema de los impuestos, hay una serie de cosas y gracias a Dios, aquí estamos, aquí estamos haciendo cambios, a veces en el programa, acomodándonos, a veces son los mismos temas de siempre que no se resuelven, pero tratamos de darles nuevas versiones para que ustedes puedan tener su opinión y conocer, y conocer de esta historia. Gracias.